La presidenta de la fundación Nuestra Tierra entregó a los diputados del Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas el proyecto de ley regional del cacao con el objetivo de fortalecer la producción y comercialización del rubro. Alexis Abreu nos tiene todos los detalles. Leudis González informó que sostienen reuniones con los productores estadales para conocer sus propuestas e incluirlas en el nuevo texto legal. Es el primer paso para lograr definitivamente la aprobación de la ley nacional y realmente Monagas asume la bandera de este proyecto de nuestra organización para defender y para proteger la mejor genética de los cacaos venezolanos y realmente estamos felices por eso. Asimismo indicó que esta ley contempla la protección de los agricultores así como la creación de un banco para impulsar la producción local. Queremos que se dé la creación del banco del cacao que pueda permitir financiamiento a los pequeños productores. Queremos que también estamos proponiendo la creación del Instituto Regional del Cacao. Estamos proponiendo, se estudia en la universidad, estamos proponiendo también un fondo para la investigación en este tema. Finalmente la presidenta de la Fundación Nuestra Tierra, Leudis González, extendió la invitación a la Feria Nacional del Cacao que se celebrará en el mes de octubre en la ciudad de Caracas. Desde el estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero, Beneficio.